Bueno, vamos a dar continuación a la audiencia del proceso sancionatorio por presunto incumplimiento grave del contrato de concesión 05 de 2010. En este sentido, procede a la gerencia a indicar el orden del día que se tiene previsto para la audiencia que he mencionado. Lo primero es la instalación y apertura. Lo segundo es la presentación de los asistentes y el registro pertinente de asistencia. Luego, haremos un resumen del desarrollo del proceso del estado actual y de las condiciones de quien preside la audiencia. Y quinto, iremos a conceder la palabra al concesionario. Descubriendo con el orden del día, vamos a adelantar la apertura de la audiencia. Dejamos constancia, desdiciendo las 3 y 30 de la tarde, previas, 3 y 25 de la tarde, previas citaciones. El día 26 de noviembre de 2014, se da continuación a la audiencia, informando que se deja constancia en medios magnéticos en una grabación del contenido de la audiencia. E igualmente, que el resultado de este queda a disposición del concesionario todo lo que sea registrado. Por lo tanto, Transmilenio desea en uso de sus facultades legales, en especial las contenidas en las clases 158 y 176, junto con las demás concordantes para el efecto, establecidas dentro del contrato de concesión, así como lo referente al artículo 86 de la ley 1474 de 2011, da inicio a la presente continuación de la audiencia pública mediante la cual se tramita el proceso sancionatorio por la no prórroga o reposición de la garantía única del contrato de concesión número 05-2010, adjudicado para la zona de Fontibón. Indicamos nuevamente que para efectos probatorios, tanto está a disposición el expediente previo, y la presente audiencia se dejará en un registro, se grabará para los efectos probatorios y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento contenido en la ley 1474. Corresponde a esta audiencia el mecanismo de audiencia oral. Procedo entonces con el segundo punto del día, la presentación de asistentes indicando que preside esta audiencia en calidad de gerente, Sergio París Mendoza, de Transmilenio BSA, y la acompaña del doctor Luis Fernando García Cerón, su gerente jurídico, de la empresa, y para efectos de esta audiencia, autorá como secretario. Procedemos entonces a presentarnos, por favor, para indicarnos quién asiste a la audiencia y en qué calidad. Doctor. Empezamos. Bueno, soy Camilo Alberto Rondelos Corredor, abogado de Cobus. ¿Y la corte es de nosotros aburrimos para la gerencia de Cobus? Hermano Roberto Franco, gerente de Cobus. Buenas tardes, mi nombre es John Hernández, director financiero de la Universidad de Cobus. Buenas tardes, David Vargas, director de institución humana y seguridad. Buenas tardes, Carlos Eduardo Odea, director de operaciones de Cobus. Buenas tardes, William Rodríguez, director de mantenimiento de Cobus. Carolina Sarmiento, abogada de su gerencia pública, Carolina. Sonia Silva, profesional de la edición técnica de abuso. Muchas gracias. Pregunto al doctor Camilo en calidad de apoderado y si tiene documentos en que ha llegado el pueblo, ¿o dónde se puede indicar ese calidad? No, en este proceso todavía no está como apoderado, sin embargo, le solicito al despacho si va a ser la palabra al doctor Juan Roberto Canra Pujillo, gerente de Cobus, para que le formara a la audiencia del doctor que poder, para poder actuar en el presente proceso. Doctor Gemano, tiene la palabra. En la fecha se le está concediendo poder para actuar en calidad de apoderado de Cobus S.A. al doctor Camilo Rondero Correo. ¿Para esta iglesia de hoy o para el proceso? Para el proceso. Entiende que usted está concediendo y quiero que ratifique el poder especial, amplio y suficiente para adelantar el proceso, representarlo dentro del procedimiento sanitario por presunto incumplimiento grave al doctor Rondero. Sí, señor. Perfecto. ¿Es el despacho que conoce la calidad del doctor Rondero? Sí, digamos que definitivamente estaba aquí. ¿Quién llega con ser identificado con? Entonces, actuará como apoderado de Cobus S.A.S., el doctor Camilo Alberto Rondero Corredor, con tarjeta profesional de abogado número 314640. No, perdón. 20-04-45. 20-04-45, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, titular de la Cédula de Ciudadanía número 80-875-094. Entonces, procede del despacho a reconocer poder especial, amplio y suficiente para adelantar la representación de Cobus S.A.S. dentro del procedimiento sancionatorio por presunto incumplimiento grave del Consejo de Concesión número 80-875-094. Sustida la presentación de los que asisten a esta audiencia y la calidad de que asisten y de reconocerle poder al doctor Camilo Rondero, indico que como gerente general de la entidad he procedido a estudiar todo el contenido del expediente, el cual está a disposición de las partes y ha estado a disposición de las partes para su conocimiento y para el ejercicio del debido proceso y del derecho a la defensa. Y en ese sentido, el estudio que he realizado ha venido siendo un aventado en garantizar la imparcialidad y la imparcialidad para poder adelantar en calidad del presidente de las audiencias y el recorrido del proceso de incumplimiento. Sobre este tema, y al volumen de información, e igualmente el hecho de la intervención de la superintendencia de puertos y transporte que realizase el concesionario en comento, hubo la necesidad de revisar todo el entorno propio, jurídico, contractual y legal que fundamenta la naturaleza propia de esta acción y de esta audiencia. El ente gestor, como se aprecia de la lectura del expediente y su criterio, ha actuado de manera garantista y respetuosa de los derechos a controvertir y debido proceso y defensa. E igualmente ha mantenido el criterio y lo mantiene y lo ratifica de objetividad dentro de las actuaciones que se desarrollan en la presente audiencia de manera transparente y en respeto de la lealtad contractual y en respeto de honrar lo pactado en el contrato de concesión. Por eso fue remitido previo al inicio de la audiencia el requerimiento 2014-EE3660 del 5 de marzo de 2014, con todos los soportes que acreditan y respaldan la manifestación que expresan las decisiones adoptadas por la administración frente al trámite que se instruye. Es necesario advertir nuevamente al concesionario Cobus, como se le ha hecho en recubrimientos previos y formalmente nuevamente para el conocimiento del concesionario, que este trámite se subte como agotamiento previo y en virtud del cual se establece la ocupibilidad objetivamente, el fin propio de esta audiencia es establecer objetivamente si existe el presunto incumplimiento contractual y proceder como está reseñado las comunicaciones que originaron esta audiencia a una posible caducidad del contrato de concesión número 5 de 2010 de la zona del Contibón. ¿Qué hechos fundamentan este cargo? El concesionario, en virtud de su deber contractual, entregó a Transmilenio S.A. en su oportunidad las pólizas de cumplimiento número 30.100.557 para la zona contibón expedida por la compañía de seguros Cóndor S.A. en una vigencia hasta el 16 de noviembre de 2012. Ante la toma de posesión y posterior orden de liquidación de la aseguradora Seguros Cóndor S.A., situación que ha dejado al concesionario sin garante, como actualmente se divisa, el contratista no ha remitido hasta la fecha las garantías correspondientes a la vigencia del 2014 para sustituir en orden legal las que anteriormente se encontraban establecidas con la compañía de seguros, pese a que la sugerencia jurídica de la entidad ya ha solicitado en reiteradas oportunidades hacer uso de los mecanismos contemplados en la ley para las garantías contractuales. A través de las comunicaciones que se anuncian a continuación, siendo la última, el radicado 2014 EE2456 de febrero de 2014. Voy a reseñar las comunicaciones que la entidad ha venido usando en la materia. El 29 de enero de 2013, con radicado 2013 EE903. El 8 de febrero de 2013, con radicado 2013 EE1344. El mismo 8 de febrero de 2013, con radicado 2013 EE1345. El 21 de febrero de 2013, con radicado 2013 EE1843. El 21 de agosto de 2013, con radicado 2013 EE745. El 18 de noviembre de 2013, con radicado 2013 EE15522. El 6 de diciembre de 2013, mediante radicado 2013 EE16873. Ya lo reseñé, el último comunicado de fecha 14 de febrero de 2014, con el número 2013 EE2014, corrijo, corrijo, 2014 EE2456. Los cargos indican que se constituye como incumplimiento de la obligación de resultados la no renovación o la sustitución de las garantías que amparan los contratos de concesión para la vigencia del año 2014. Como hechos nuevos, y dando la continuidad a la audiencia, se evidencia la toma de posesión y posterior orden de liquidación de la aseguradora de asegurados con el deseado, en contravía de la obligación contractual contenida en la cláusula 17 del contrato de concesión de los 5 de 2010, la cual establece lo siguiente, comillas, capítulo 4, derechos y obligaciones de las partes, cláusula 17, obligaciones del concesionario derivadas de la concesión de la operación del sitio, 17.2, respecto de la flota, 17.2.7, constituir la póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y extra contractual y demás seguros previstos en la normatividad y en este contrato para amparar la flota y el servicio y mantenernos vigentes. 17.7, obligaciones generales. 17.7.5, mantener vigente la garantía única de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extra contractual y, en el evento de que se suscriben modificaciones al presente contrato, efectuar los ajustes respectivos a dichas garantías. La conducta del concesionario se enmarca en el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión número 5 del 2010, obligaciones que eran conocidas y fueron aceptadas por éste con la suscripción del contrato. Adicionalmente, con la conducta desplegada, el concesionario está poniendo en riesgo el patrimonio público. La conducta señalada del concesionario es contraria a las estipulaciones contractuales y al artículo 41 de la ley 80 de 1993, en donde no bastan las gestiones adelantadas por éste para la consecución de las garantías, sino el deber de obtenerlas y aportarlas al ente de stock para su aprobación, pues ése está una obligación de resultado y no de mérito. El proceso se ha desarrollado así. Me refiero al proceso sancional que se expulsa en esta audiencia para declarar la caducidad por el no cumplimiento de la renovación de las garantías contractuales y incumplimiento grave contractuales. El proceso inició el 5 de marzo de 2014. El radicado que dio inicio al proceso es el 2014, EECO-EE 3664-60. La primera audiencia se realizó para conocimiento el 26 de marzo de 2014 y ésta fue una audiencia de descarga. El 21 de mayo de 2014 continuó la audiencia de descarga. Para la fecha estamos continuando con la mencionada audiencia que fue suspendida el 21 de mayo de 2014. En la última audiencia se resolvió la recusación presentada contra el gerente general y el recurso de reposición contra la decisión de no acumular los dos procesos en uno. Es decir, en llevar sólo el correspondiente al incumplimiento. Igualmente, obra en el expediente que la audiencia fue aplazada conforme a una petición expresa del concesionario relativa a una propuesta para allegar la póliza realizada por una empresa extranjera y así cumplir con su obligación contractual. Mediante documento 2014-EE 6720 del 11 de abril de 2014, el EECO-EE STOR dio respuesta a la propuesta de nivelación del concesionario presentado por la firma BYD Colombia SAS y la terminal en donde se indicaban las deficiencias y los requisitos que la misma debía cumplir para su aceptación. De igual forma, el concesionario se entrega en la audiencia de una propuesta para obtener el cierre financiero a través de acuerdo empresarial con la empresa argentina SASA, propuesta que fue realizada por parte del EECO-STOR incluyendo la posibilidad de presentar las garantías del contrato mediante documento 2014-EE 10301 del 4 de junio de 2014. El EECO-STOR dio respuesta a la propuesta en donde se indicaban las deficiencias y los requisitos que la misma debía cumplir para su aceptación. Nuevamente, el concesionario presentó mediante el radicado 2014-ER 21-8-54 el 19 de agosto de 2014, propuesta para la empresa argentina SASA, la cual fue analizada por parte del EECO-STOR mayor respuesta mediante el radicado 2014-EE 19-7-27. Mediante resoluciones número 10-7-64 y 10-7-90 del 25 de junio de 2014, la Superintendencia de Puertos y Transporte, en su calidad de agente de la Nación, ordenó la renovación del cargo, la remoción del cargo del representante legal y de los miembros de junta directiva de los concesionarios COUS-SAS y EGOUS-SAS, otorgándoles a los nuevos cuerpos administrativos un plazo de seis meses para cumplir con las órdenes impartidas por el órgano de control y adoptar las medidas administrativas que permitan conjurar la crisis que atraviesan las dos empresas. Motivo por el cual se han desarrollado múltiples reuniones entre el gerente designado por la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Superintendencia de Transporte, con el fin de evaluar la situación y buscar medidas que permitan el cumplimiento de las obligaciones que permitan el cumplimiento de las órdenes impartidas por el órgano de la Nación. Igualmente, para proceder al estudio del expediente, se solicitó con fecha 25 de julio de 2014 por parte 2015 de la gerencia de la superintendencia jurídica y el juez de la gerencia jurídica debiera trasladado el expediente de todos los documentos, aportes, medios digitales que reposarán en este, mediante el radicado 2014 y E57-23, usaba la selección. El despacho procedió a su estudio. Igualmente, en el proceso del estudio de la documentación, el despacho recibió comunicaciones 15 de septiembre de 2014, número radicado 2014 y E7545, mediante el cual el subgerente general manifestó que debía apartarse del conocimiento de los procesos accionatorios de él, llevados en contra de Coguzas y Coguzas, dado su consideración y los procesos en que éste se venía sometido. De tal manera que la gerencia general asumió el presente proceso. Conradicado 2014 y E8393 del 15 de octubre de 2014, la gerencia general, después del estudio de toda la documentación pertinente, devolvió los expedientes correspondientes de Coguzasas la sugerencia jurídica solicitando que se procediera al trámite a los mismos, motivo por el cual se ha convocado esta audiencia. Para el efecto, con el radicado 2014-E2827-2014, la sugerencia remitió copia de todo lo actuado dentro de los procesos sancionatorios mencionados al nuevo gerente de Coguzasas con el fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicción y como producto de los actos administrativos proferidos por la superintendencia de puertos y tráfico. A esta altura de la diligencia, y haciendo nuevamente énfasis de que todo lo actuado ha sido puesto a disposición del gerente, con el fin de escucharlo, de garantizar el debido proceso, procedemos a dar la palabra a su apoderado, el doctor Camilo. Muy buenas tardes a todos. Para ello continuar con la presente diligencia, me gustaría solicitarle de manera muy respetuosa a este despacho, la suspensión del proceso de caducidad que se está haciendo, el que hizo la diligencia y la solución ahorita, por parte del gerente, con las siguientes razones. Primero, que mediante la resolución 10-79-0 del 25 de julio de 2014, y dentro del que se cometió al control, el control de la compañía promedio por parte de la superintendencia de puertos y tráfico, los miembros de junta directiva que fueron nombrados a través de esta resolución, la doctora Viena del Pilar Torres Castañeda, la doctora Eda Silva Rodríguez de Gómez, el doctor Juan Manuel Noguera Arias, la doctora Doris Pormanza León y el doctor Quilberto Naranjo Ramírez, han presentado sus denuncias respectivas aproximadamente hace dos meses, para lo cual yo pido y solicito a este despacho que proceda oficial a la superintendencia de puertos y transportes, para que acredite este hecho, ya que no sé cuánto podemos nosotros que estos fueron nombrados por este ente administrativo del Estado. Segundo, que la medida, los fines por los cuales ha sido intervenida la compañía por parte de la superintendencia de puertos y transportes, todavía no se ha cumplido la finalidad por la doctora sin intervenida. Puesto que en la resolución que anteriormente mencioné, se da un plazo perentorio de seis meses, el cual puede ser probable por otros seis meses para presentar un plan de exactamente. Tercero, una compañía, ahorita pues le solicito a ustedes respetuosamente, les sirvan a escuchar al doctor Germán Roberto Franco Trujillo, gerente de Cobus As, y al doctor John Hernández, director financiero y administrativo de Cobus As, para que ellos expongan la gestión que se ha venido realizando hasta el momento, cuáles son los posibles planes de salvamiento que se encuentran ahorita en la compañía, y pues lo referente a todas las diligencias que se están trabajando ahorita para la consecución de las pólizas que han sido los hechos originarios por medio de este procedimiento. Asimismo también nos gustaría que, posterior a la declaración de estas dos personas, escuchadas a estas dos personas, se reciban el soporte de lo comentado en 207 folios que se entregan, que viene siendo básicamente un informe de salvamiento previo al cobuso. Otra de las situaciones fácticas que el equipo se están presentando y por las cuales son también sustento de la presente solicitud, es que la fecha no se han podido, como no se han podido, que la Secretaría de Deportes y Transportes no ha nombrado, junta directiva, el doctor Germán Roberto Franco Trujillo, quien a través de la resolución 010-790 fue limitado para actuar en lo que referente le ordena la ley y los estatutos, y los estatutos de la compañía COUSAS en este momento solo le permiten obrar o realizar negocios hasta un monto máximo de 500 salarios mínimos. Bueno, eso frente al tema de la solicitud, ahora en la solicitud de suspensión, ahora también me gustaría terminar de hacer otra solicitud, y es que se vincule el proceso a la superintendencia de puertos y transportes, como ente que ejerce control y violencia sobre esta compañía en la actualidad. Bueno, he solicitado al apoderado de que escuchemos a el doctor Germán, vamos a proceder a darle la palabra con la pregunta al señor apoderado que nos indique en qué calidad va a intervenir en esta audiencia, si es en calidad de testigo o en calidad de apoyando. El gerente, tanto el gerente como el director de administración financiera de la compañía van a obrar, es como soporto sustento de la solicitud que se acaba de realizar de suspensión del proceso. Perfecto. Entonces, el doctor Germán tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero que todo, el origen de esta orientación y de esta audiencia para la caducidad del contrato de una ley dada por la falta de la póliza de cumplimiento de las pólizas de vehículos como el COUNF para su funcionamiento. ¿Qué ha pasado con eso? Desde que iniciamos la operación, el COUS, que fue el 31 de julio, o sea, a partir del 1 de agosto básicamente, hemos tratado de ubicar estas garantías de diferentes formas. Primero, directamente con las compañías, se entró en conversaciones con siete de ellas, no hubo ninguna positividad en esas gestiones. Después logramos, por medio de un bloque de seguros, intentar que se unieran ellas y asumieran un riesgo compartido, pero hasta la fecha tampoco ha sido positiva esa gestión. Y finalmente, hace aproximadamente un mes, cuando estábamos a punto de concretar un imposible inicio de la operación, el doctor Mauricio Barón, en representación de la superintendencia de tránsito de puertos y transporte, nos dio la noticia de que una vez nosotros estuviéramos en capacidad de iniciar la operación, la superintendencia tenía conversaciones avanzadas en que prácticamente garantizaban la constitución de la póliza, pero pues esa póliza se constituye una vez se vaya, se inicie la operación. No tiene objeto constituirla antes, con un costo tan alto como el que tiene la póliza, para mientras no haya seguridad de que vamos a tener a la empresa operando, dentro de las posibilidades de que la empresa no pueda retomar la operación. Así se estén haciendo gestiones que llevan a que sea posible esa reiniciación. Entonces, con base en esto, pues nosotros, a partir de ahí, nos hemos dedicado a adelantar gestiones para la reiniciación de la operación, confiando en lo informado por la superintendencia de puertos y transporte, y dando por hecho, que una vez nosotros estemos en capacidad, y una vez la empresa no esté en capacidad de iniciar la operación, tendremos las pólizas de garantía para cumplirle a Tramilero con ese requisito. En cuanto a la parte de trámites, hay una parte importante en cuanto al funcionamiento de la empresa, que ya se solicitó, se debe informar, que ya se solicitó al Ministerio de Trabajo, la suspensión de los contratos de los empleados de la empresa, cumpliendo con uno de los requisitos, que es informar uno por uno, a ellos se envió una carta por correo certificado, que mañana cumple 15 días de haberse enviado y todavía no hemos tenido la respuesta completa de interrapidísimo, que es la empresa encargada de la repartición. Sin embargo, eso ya está avanzando y con los doctores de la parte jurídica estamos legalizando ya eso, informando inclusive al Ministerio, de que por demoras en la operadora del servicio de correo certificado, pues no se ha podido enviar, porque la información era de que en máximo ocho días tendríamos nosotros todas las respuestas. En cuanto a las gestiones que se han hecho para el restablecimiento de la operación, se ha elaborado una serie de modelos que lleven a poder reiniciar la operación directamente, ya sea de parte nuestra o con el apoyo de un inversionista externo. Y de las dos formas, pues ha habido algunos avances. En la parte de iniciar nosotros la operación con algún dinero de los accionistas, con mucha dificultad, pues se logró llegar hasta tener seis mil millones de pesos para el reinicio de la operación. Desafortunadamente, cuando fuimos a concretar a todos ellos, algunos ya no, alguno de los accionistas grandes ya no tuvo la misma disposición a la hora de entregar el dinero y ya puso otras condiciones que desafortunadamente la empresa en ese momento no estaba en condiciones de cumplir. Sin embargo, hay una, en este momento estamos trabajando otro modelo, otra posibilidad. Estaremos en plan de informar tan pronto hayamos concretado algo más, tan pronto tengamos hechos concretos para no generar falsas expectativas. Y en cuanto a la parte de inversionistas externas, está la empresa, la empresa VYD, la empresa china VYD, que trabaja básicamente con carros eléctricos, que ya había presentado la empresa Cobus una oferta que fue rechazada en su momento por la asamblea, por motivos que no es del caso entrar a revisar, que están muy claros en la asamblea esa, y de la empresa argentina Taxa, que fue la aceptada en la mencionada asamblea. Con la, los señores de VYD están, se han demorado, se ha demorado desafortunadamente la oferta porque tienen que cumplir unos trámites ante el banco chino, el banco exterior chino, que sería quien apalancaría la operación, y no ha sido fácil, según nos han informado, todo el avance de estas conversaciones. La parte de Taxa, pues ahí estamos conversando con ellos, inicialmente nos, casi que cambiaron toda la oferta inicial, entonces la que presentaron posteriormente no era de nuestra aceptación, porque era absolutamente insuficiente para el manejo de una empresa de tamaño de Cobus. Y en cuanto a inversionistas locales, hay un inversionista que se ha mostrado interesado, por el cual nos reunimos, algunos de los que estamos acá, y están pendientes de unas definiciones en cuanto a la situación de la composición nacionalidad del juez. ¿Qué pensaste? ¿Qué había terminado? Ya, exactamente. Muchas gracias. Yo antes, antes de darle la palabra al doctor Hernández, indicar que, pues, a propósito de esta audiencia, está conferido, está específicamente relacionado con los cargos enunciados, que es el tema de la póliza. En ese escenario, es que estamos procediendo en la audiencia. Y, en despacho, al escuchar lo relatado por el señor gerente, va a realizarle dos pequeñas preguntas. La primera es, ¿con su nombramiento obedece en qué calidad se nos puede relatar como gerente de Cobus? Como gerente interventor. ¿Quién procedió el nombre? Nombrado por la Superintendencia de Cuerpo de Transporte de Italia Público. Igualmente, la segunda pregunta está asociada a lo... Para conocimiento de la audiencia, el expediente es que el señor apoderado ha pedido que se considere, por parte del despacho, vincular a la Superintendencia de Cuerpo de Transportes al Proceso. En ese sentido, es correcto y que es el oficio en relación con el tema de la Junta Directiva. En ese sentido, el despacho desea preguntarle si se puede informar si la Superintendencia de Cuerpo de Transporte, en su conocimiento, ha realizado gestiones para volver a nombrar la Junta Directiva o si conoce algo asociado a esta situación. Entiendo que está por salir el nombramiento de la Junta Directiva ya. Eso me informaron la semana pasada, que ya estaban a punto de nombrar la Junta Directiva. ¿Estatutariamente puede indicar al despacho cuál es su capacidad como gerente? Mi capacidad de contratar como gerente es hasta 308 millones de pesos. 500 salarios mínimos. 16 por 580, 308 millones de pesos. Muchas gracias, doctor Franco, por los aportes a esta audiencia. Se da la palabra al doctor John Hernández. Buenas tardes. Frente al tema que estamos trabajando en este momento, quiero hacer un aporte técnico a la información que se ha enviado a las aseguradoras para lograr el tema de la puesta que solicita el contrato. Con el broker y con las seis firmas aseguradoras, hemos enviado a los estados presidos de la compañía. Hemos presentado el informe de sanciones y de incentivos que nos ha entregado Transmilenio, básicamente por sus cumplimientos del consorcio. Y esto ha puesto manifiesto entre las aseguradoras que definitivamente el consorcio presenta un alto riesgo, en palabras de ellas, para que nos puedan asegurar. Finalmente, el broker nos ha transmitido que las aseguradoras hasta el momento no quieren estar con nosotros, debido a que en el balance se están presentando una sanción de 3.100 millones de pesos que han puesto Transmilenio, que en principio eran de 6.000 millones de pesos, y para ellos es un alto riesgo llegar a asegurar el contrato. Por otro lado, dejamos presente que la superintendencia de puertos y transportes nos ha transmitido que están trabajando para poder darnos la viabilidad o entregarnos la póliza para lograr salir de operación. Es importante también transmitir que entre los modelos financieros que hemos presentado a las diferentes entidades, incluyendo los accionistas y rentistas de Cobus, les pongo un manifiesto que también necesitamos que actúen como personas garantes de la póliza y a la fecha no hemos tenido una respuesta positiva por parte de ellos. También es importante aclarar que el respaldo que se solicitan las aseguradoras para poder concretar o para poder darnos la póliza es una garantía de 50.000 millones de pesos. Y hemos buscado no solamente el mecanismo de las aseguradoras, sino también hemos buscado mecanismos con el tema de la fiduciaria y garantías bancarias. Hemos intentado llegar a tres mecanismos para lograr tener esta póliza, pero a la fecha no hemos logrado algo positivo. Básicamente es en cuanto al incumplimiento de la póliza. Y en cuanto al consorcio o el trabajo que se viene adelantando con la misma Argentina TACSA, se regresó un estudio donde se les enviaron 22 preguntas. De las 22 preguntas, como conclusión final podemos decir que desisten del crédito que van a otorgar en principio de 244.000 millones de pesos, dejándolo solamente en 4.000 millones de pesos. y las garantías para el mantenimiento de la operación no eran las acordadas anteriormente que se lograron hacer con el consorcio antes de que estuviera la gerencia de superpuertos. No es nada más. Doctor John, una pregunta. ¿Usted tiene lo que ha adelantado la compañía para aclarar este despacho? Usted retomó un proceso en curso. ¿Cuál es el costo de la póliza o de la prima de la póliza anualmente en una condición normal que les haya sido ofertada? Es de 400 millones de pesos. Un poco más. Lo cual también deja claro de poner manifiesto que ni siquiera el gerente podría contratar la póliza. Sin autorización de la junta. Sin autorización de la junta. Sin autorización de la junta. Entonces, digamos que son temas que toque entrar a aclarar, pero no hace parte de este momento. Doctor Ronderos, no sé si tiene algo que comentar o adicionar antes de proceder a ver si hay una audiencia y hay un tercero parte interesante que quiera pronunciarse sobre el tema y poder atender su solicitud. Primero, confirmar lo solicitado con anterioridad. Y segundo, solicitar al despacho que sirva a recibir este informe de recuperación y mejoramiento. que se encuentran en 207 polios. Y, pues, reiterarles la posición de nuestra defensa en la resolución de sustención del proceso hasta que el Transmilenio y la Superintendencia de Puerto y Transportes tiene una aprobación, una aprobación del plan de mejoramiento. Muchísimas gracias. Y, bueno, y de la póliza. Gracias, muy agradecido. Un segundo, un recesto aquí Sí, tranquilo ¿Qué pena no estaba? Ah no, pues reiterar lo mismo que la suspensión la solicitud de suspensión hasta que se apruebe un plan de desarmamento de la compañía por parte de Transmilenio y la superintendencia de puertos y transportes teniendo en cuenta, pues obviamente lo referido con anterioridad por parte de mi persona, del doctor Gema Roberto Franco Trujillo y del doctor John Hernández Muchísimas gracias Y entiendo también como lo del relato la vinculación de la superintendencia Ah sí, esa es la oficina Y el oficio que hay que hacer para comprobar Exactamente Perfecto, no sé si alguno de los presentes desea intervenir en la presente audiencia En el sentido para resolver vamos a hacer un pequeño receso en más de cinco minutos y procede el despacho a resolver lo planteado Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias